Evitar las picaduras de mosquitos es fundamental para prevenir el dengue. Usá repelente cada tres horas y coloca telas mosquiteras en ventanas y cunas. Y recordá, mantener puertas y ventanas cerradas al amanecer y al atardecer. Sin mosquito no hay dengue. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Gobernador Juan Manzur. Gobernador Juan Manzur. Pero obviamente no sería miércoles si no estaría con ellos. Estoy hablando del señor Hugo y Luigi. ¿Cómo están chicos? Hola, hola, hola. Buenas noches para todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la va a ser la gente? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a los cholulitos ahí por detrás de la pantalla. ¿Cómo estamos hoy con el lookete chicos? Aparece viernes, ¿eh? Todo gracias a Luda. La verdad que nos deja impecables como cada programa. Y aparte del outfit que siempre se los mantiene diferenciados ahí. Muy bien, ¿eh? Muy bien, me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué tal esa mitad de semana, Aguito? Hermoso, hermoso. Parece viércoles, como decías. Sí, 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 sí. Lindo, lindo, bastante caluroso, pero bien, bien. Los calores hermosos de Tucumán que a uno lo dejan un poquito más morocho, ¿no? Sí, pero tenemos a nuestro querido Peter que nos da siempre el traguito ese para refrescarnos. ¿Qué traerá Peter hoy? Hoy, este viercoles. ¿Por qué le decimos viércoles? Porque salimos también a las reiteraciones. Tal vez nos está viendo un viernes a las 8 de la noche, una nueva reiteración que tenemos. Así que seguramente nos están mirando la gente que está del otro lado. Como siempre, los cholulos dicen, che, ¿están volviendo los invitados? Sí, ya sea falta. Obviamente siempre cuidándonos y manteniendo el distanciamiento social, como ustedes ven en pantalla. 12 para 12. Bueno, tenemos contenidos para hoy, como les había anticipado. Como cada miércoles tenemos notas imperdibles. Entonces, hoy tenemos en lo que es la sección musical, increíble. Vuelve de moda casi un año desde su visita. Están acá, no todas las chicas, pero sí está Vale. Y vamos a estar charlando en este primer bloque con ellas. Un segundo bloque recargado que las promete, chicos. Sí, así es. Tenemos, como decís vos, Franco, un programa cargadísimo. Muchos contenidos. Y como decías vos recién, ellas invitadas de modé son tucumanas que ya estuvieron, si no mal no recuerdo, el año pasado. Bueno, que yo no estaba, pero hoy tendremos el gusto de charlar un poquito con ellas. Y escucharlas. ¿Usted les recuerda porque usted las vio? Exactamente, sí. Lo vi en el programa, pero no contaba con la suerte de formar parte de este gran equipo que es Cholulos. Yo, gracias. Yo tuve el privilegio, pero ya se lo voy a decir en persona. ¿Se acuerda usted de ese último programa donde estaban las chicas con el calor que hacía? Increíble. Pero qué lindo, ¿no? Uno recuerda que se podía estar, compartir dentro de todo, cerquita, poder abrazar. Lo que se extraña mucho es darse un abrazo. Ahora todos con el puño, ¿viste? Ya ni el codo se puede. Ni el codo dicen ya, ¿no? Ni el codo, no, no. La OMS lo tachó, así que bueno, tenemos que tachar también nosotros. También nos visita, obviamente, una Cholula de la Semana que hace años que estaba prometida y ya la tenemos en los estudios. A pesar de que ha sido, la semana pasada, una semana bastante difícil para ella, pero ella está acá con nosotros y estamos hablando de Mariana Romero. Va a ser Choluleada. Vamos a consultar todo. Vamos a hacerle un par de preguntitas. Ahí vamos a estar charlando con ella en el segundo bloque. Así es, y un tercer bloque que la promete. Yo ya no sé, Peter, ¿viste? Te trae cada cosa al estudio, Hugo. Y sí, es el tercer bloque. El público de Cholulo sabe que el tercer bloque es el de siempre, con el trago, con el deporte. Y esta vez Peter te trae un trago bastante refrescante para este día y todo el deporte de la mano de Apretado Deportivo y Luca Delisi. ¿Cómo anda Luca Delisi? Bastante bien ahí, con muchos proyectos. Y bueno, ahora que volvió el fútbol argentino y se está preparando la segunda división, bastante movidito el tema deporte. Me contaron que la página de lo que es Apretado Deportivo creció un montón. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios. Está en alza. Pero tiene como gestor a usted ahí, controlando todo, ¿eh? Estamos manejando los hilos. Así es como les había dicho a mis compañeros. En el cuarto bloque tenemos un bloque imperdible. También nos visita este gestor cultural, actor. Estamos hablando del señor Matías Vega, que también va a estar charlando con nosotros aquí en Cholos TV con el cierre musical de Demo D. Pero aprovecho para vos que estás en casa, si estás buscando financiar tu autito usado o cero kilómetro, provincia Multimarcas. Provincia Multimarcas. Eso sí, son unos genios los chicos. Podés contactarte con ellos ya mismo. Te retirás con un mínimo anticipo del 30%. Y aparte del mínimo anticipo, a tu auto te lo entregamos a los dos meses. Es un sistema de cuotas fijas y en pesos solo con tu DNI. Lo bueno de todo esto es que no necesitas garantes, no necesitas recibo de sueldo, no necesitas sorteos ni licitaciones. Te recomiendo Provincia Multimarcas. Comunicate al número 381-676-3070. O llegate por Salta, 126, piso 13, oficina E. Aumentame la música, Gaby, por favor. Al señor Gabriel Bajes, quien es que, obviamente, está en todos los programas de Chuloros TV musicalizándolos. Te recomiendo que te comuniques al número que figura ahí en pantalla. Y como te habíamos prometido previamente, ya que estamos así acelerados, porque tenemos muchísimo para presentarles hoy, estamos con Vale de Demo D. Music y son fuertes los aplausos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Vale? Tanto tiempo. Muy bien, tanto tiempo. ¿Ustedes? Sí, muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. No, por favor. Vos estás en representación de todas las chicas, de las cuatro que son. De las cuatro. Sí, un año difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Bueno, musicalmente, obviamente, no hay ningún tipo de evento, así que todo es virtual. O sea, no hay evento con público, no tocamos con público. Creo que la última vez fue en febrero, en el Teatro San Martín. Y, bueno, después estuvimos en eventos virtuales, en el Septiembre Musical, en la Expo, en el Ramonazo también, en la Expo. Y, bueno, pronto saldrá otro ciclo de conciertos también de Yerba Buena. El próximo concierto virtual es, bueno, organizado por la Municipalidad de Yerba Buena. Va a salir por las redes sociales, por Facebook. Y, bueno, me imagino que se promocionará por Instagram también. Pero creo que el... Facebook Live. Sí, que sale así. Así que, bueno, eso es lo que se está haciendo. Sí, la verdad que es muy distinto porque es muy importante que esté el público. Para nosotros, los artistas, es como que si no hay público, no sentís ese aplauso o ese feedback con la gente, es muy raro. Pero, bueno, creo que así como nosotros, todo el mundo tuvo que adaptarse a todo esto. Y, sí, cuesta, pero vamos bien. Vamos bien y ya estamos casi adaptadas. Todo, no sé, mirar a la cámara y hacer de cuenta que, no sé, la cámara es nuestro público. Es muy loco, pero, bueno, es lo que hay que hacer. Y a esta readaptación que tuvieron, ¿cómo reaccionó a sus cholulos? No, espectacular. La verdad que para mí estuvo buenísimo, por ejemplo, particularmente en el Septiembre Musical. Es algo que llegó a todo el mundo. O sea, si vos estabas, no sé, en Europa, lo podías ver. Y eso también está buenísimo. ¿Han recibido mensajes de otros lados del mundo? Sí, sí, lo vieron. Sé que un amigo de Francia, de Jime Peñalba, lo vio. Y, bueno, eso me parece que está buenísimo. Por ahí, cuando uno está en un teatro, es más, la gente que va y lo va a ver. Creo que, bueno, eso es algo positivo también, ¿no? De que lo pueda ver todo el mundo. Y la verdad que hemos recibido muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios, así que felices. Hicimos un midly. Son dos temas enganchados. Uno que se llama Crazy y el otro Staying Alive. Son dos temas bastante conocidos y están muy buenos. Y, bueno, también están por salir otros videos ahora próximamente. Que ese mismo día grabamos como un recital. Y está muy bueno. Sí, en cuanto a lo personal, ¿qué proyectas? ¿Cómo te ves acá cinco años, Vale? ¿Yo? ¿Con Demodé o cómo te ves? Y, bueno, ojalá que Demodé siga y que sea muy exitoso. La verdad que a mí me encanta vivir de esto y hacerlo. Lo disfruto muchísimo. Pero, bueno, no sé. Ojalá me vean muchos escenarios y que no existe esta pandemia. Sí. Ojalá, no sé. ¿Hay algún desafío pendiente por hacer? No, por el momento, no sé, un tema propio quizás, pero... Un tema propio. Con las chicas. ¿Puede ser? O Zola también. O Zola también. Bien, bien. Está largando su carrera solita. No, no. Escuche Tincho. Ahí, Tincho está detrás de escena. Me mata ahí. Tincho le está haciendo detrás. Perdón que me intromete un poco. Yo tuve el privilegio, ahora que aprovecho todo en persona, de mis primeros pasos en Cholulo. Las escuché. La verdad, increíble. Muchas gracias. Pero me quedó la pica esa. ¿Por qué Demodé? Bueno, Demodé surgió en realidad cuando decíamos cuál iba a ser el nombre de la banda. Jime Peñalba fue la que lo propuso porque es un nombre en francés, Demodé. En francés significa como algo pasado de moda o como anticuado. Bueno, en realidad lo que hacemos nosotras es reversionar canciones de muchos años atrás. Y hacerlas como nuevas. Claro, las reversionamos y así también canciones nuevas. Reversionamos más a algo más chasero, algo más fanquero, quizás algo más de épocas viejas. Así que bueno, surgió por eso. Y todos han quedado con que ese era el nombre. Ese, quedó ese nombre. Demodé Music, Demodé con acento en la última E. Demodé, doble E al final y se escribe Musique. Así que bueno, así pueden buscarnos en... Nos decían el año pasado, decirle al titulador que tenés, Fran, que me le ponga el acento en la última E. Porque son dos acentos, tenías razón, pero ahora sí va a salir con los dos acentos, con el acento. La verdad que ha sido un placer, podríamos seguir hablando de muchas cosas. Lo que sí me gustaría, Vale, es que le recordemos las redes sociales, tanto tuyas como las de... En sí, la de la banda, ¿eh? Bueno, la de la banda es Demodé Musique. Y bueno, ahí aparecen los Instagram personales de Jimé Peñalba, de Juli Villavicencio, de Majo Herrera, que obviamente les mando un beso enorme a ellas. Y bueno, ahí también aparece el mío. Bueno, Cholula, ¿de quién, Vale? Ay, no sé, de muchos puede ser, qué sé yo. Pero de alguien que vengás escuchando últimamente que decís, este me encanta o ella me encanta. Me encanta, ahora estoy escuchando un poco a Ariana Grande. Ariana Grande, sí. Como que también revolucionó un poco con su tono de voz, todo lo que es la música, ¿no? Sí, no, aparte sacó un tema hace poquito que se llama Positions, algo así, y me gustó mucho. Te gustó mucho. Sí, lo escucho mucho en el auto. Vamos a estar escuchándola al final del programa también a ustedes, con el último sencillo que han sacado. Ah, buenísimo, qué bueno. Así que, bueno, Vale, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Estás de nuevo oficialmente en Cholulada, hacia los lejos estás en Cholulada, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos con Cholulos. Te ve un segundo bloque cargadísimo con virales y nuestra querida amiga Mariana Romero. No te lo pierdas, ya volvemos. Te invito a que pensemos por un segundo en los médicos y trabajadoras de la salud, porque ellos van a ser los que van a cuidar de nuestros familiares si se contagian. Ellos están cansados y tienen mucho miedo de contagiar a su familia. Por eso nos necesitan. Porque si nosotros suspendemos las reuniones familiares y sociales, ellos van a poder hacer mucho mejor su trabajo. Nuestra decisión afecta a todos. Provincia Multimarcas, Sistema Único de Financiación en Tucumán. Empresa 100% Tucumana Líder en Ventas. Visitanos en Salta 126, piso 13, oficina E. O llamanos al 3816-76-3070. Recibimos tu usado o plan de ahorros. Elegí Provincia Multimarcas. Con esperanza en el corazón, pronto volveremos a compartir en Fama y Ya. La ciudad más bonita de Tucumán. La ciudad que siempre los espera. La ciudad de todos los tucumanos. De los momentos más difíciles. Juntos saldremos adelante. Nosotros contamos con ustedes. Ustedes cuentan con nosotros. Fama y Ya, la ciudad de las emparadas. La ciudad de los mellizos. Municipalidad de Fama y Ya. Instituto San Luis Gonzaga informa. Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2021. Matrícula promocional hasta diciembre. Nivel inicial, primario, secundario. Secundario para adultos y ciclo terciario con las siguientes carreras. Profesorado de Química, 4 años. Fonoaudiología, 3 años. Psicopedagogía, 4 años. Técnico superior en Administración de Empresas, 3 años. Títulos con validez nacional. Instituto San Luis Gonzaga. Informes e inscripción en 9 de julio 264 Concepción. Por WhatsApp al 3865-2617-56. Arrancamos esta segunda parte de este gran programa de Chorulos TV durante estos 60 minutos de entretenimiento. Y nos encontramos con un bloque cargadísimo como les había anticipado previamente allá en el primero. Tenemos este bloque que se las trae, chicos. Exactamente, Fran. Si te pasaste alguna noticia por alto, ya sea en Instagram, en Facebook o en YouTube, en cualquier plataforma que hoy en día se están utilizando muchísimo. Aquí en Chorulos TV hacemos un resumidito informe y te lo traemos para vos con estas 5 noticias virales. El K-Pop de BTS y el poder latino arrasaron en los MTV Europe Music Awards 2020. La gala número 27 de los EMA, con presentaciones en diferido desde diversos puntos del planeta, dejó como ganador a BTS que alcanzó 4 premios. La colombiana Karol G ganó como Mejor Artista Latina y se llevó el premio de Mejor Colaboración por TUSA junto a Nicki Minaj. Lady Gaga fue elegida como Mejor Artista Estadounidense y Mejor Artista, uno de los galardones más codiciados. Aparte, la artista argentina Lali Espósito se consagró como Mejor Artista Latinoamericana Sur y fue la única argentina galardonada. A pesar de que la ceremonia tuvo menos llegada que la de los VMA, se convirtió en trending topic mundial. Lali Espósito y Casu se unen para hacer ladrón. La tan esperada teoría de una colaboración entre estas dos grandes artistas al final fue confirmada. El tema se estrenará mañana jueves 12 de noviembre. La confirmación llegó de la mano de Lali, que lanzó la sorpresa de este feat en su Instagram, junto con un adelanto de la canción y solo este clip juntó 7.000 comentarios y 250.000 me gusta en solo media hora. Jim Carrey imitó a Biden y se burló de Donald Trump. Después de tanto tiempo sin estar en escena, el humorista se presentó el sábado por la noche en el programa estadounidense Saturday Night Live. Tras darse a conocer la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los comediantes Jim Carrey y Maya Rudolph volvieron para imitar al presidente electo. El 2020 sorprende a todos una vez más, pero esta vez en el mundo de la música y de la mano del cantante colombiano Maluma, tras sacar un remix de su popular canción Hawái. En esta ocasión, acompañado del reconocido artista canadiense The Weeknd, siendo la primera vez en su carrera en interpretar una versión en castellano y de este tipo de género. La noticia de esta sorpresiva e inesperada colaboración recorrió las redes sociales, llamando la atención de todos sus fanáticos. El remix ya está disponible en todas las plataformas digitales. El futbolista argentino Kun Agüero y Neymar se cruzaron en una divertida partida online del videojuego del momento, Among Us. La transmisión en vivo, que fue vista por miles de seguidores en la plataforma Gamer Twitch, contó con la participación de Neymar, el streamer español Ivey Llanos, el arquero del Real Madrid Cortoz y el rapero argentino Papo. Según contó el youtuber español Ivey, todo empezó con un MD de Instagram en el que invitaba al futbolista brasileño a participar de su stream. Ahora sí, lo habíamos anticipado y una de las grandes figuras nos está visitando y decían, va a venir, no va a venir. Ella siempre con su mejor onda, a pesar de que a veces la pasa muy fuerte. Está presente en los estudios de Chocorros TV. Son fuertes los aplausos para Mariana Romero. Genia. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Gracias por haberme invitado. Seis años, primera vez que me invitan. Primera vez. Te hiciste desear, ¿eh? Me hice desear. Así somos las divas. Me encanta, me encanta. Muchas gracias por venir. Antes que nada, Mariana, un placer conocerte. No te conocías, Franco. Me habló mucho de vos porque, bueno, este año lo conocí. Me habló mucho de vos. Un placer tenerte aquí en Chocorros TV. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Aparte somos muy amigos con Franco. Espero que te haya hablado bien porque si no... Sí, sí, sí. Ah, no sé. Ah, no sé. Sí, me habló bien, me habló bien. Bueno, Mariana, por fin acá. Es muy lindo tenerte. Más teniendo la trayectoria que vos tenés. Que la verdad que yo creo que este año es uno de los mejores en cuanto a lo que has crecido, cómo te sigue la gente, cómo te quiere la gente. Pero, Luigi, usted me dijo que quería hacer la primera pregunta. Yo quiero saber porque, como te decía recién, no te conozco mucho, te conozco por Franco. Quería saber, sos periodista, ¿no? Sí. Sí. Todos te conocen, obviamente. Bueno, yo no, por eso te pregunto. Pero quería saber cómo empezaste en todo este movimiento de las redes sociales. Porque es toda una nueva era, el movimiento de las redes sociales, ganar seguidores, empezar a moverse un poco más en las redes sociales. Me interesa saber cómo fue tu primer paso en redes sociales y cómo empezaste. Las redes sociales para mí son fundamentales porque a mí me gustaba escribir. En realidad yo no era periodista. Nunca estudié periodismo. Había estudiado teatro en la universidad. Pero me gustaba mucho la política. Entonces me gustaba escribir de política. Pero nadie me leía antes de que existan las redes sociales. Escribía para mí, nada más. Y cuando se crea Facebook, digo, esto es maravilloso. Porque yo lo publico en internet y hay gente que me va a leer y es maravilloso. Y ahí conseguí mi primer trabajo como periodista porque vino alguien que tenía un sitio de noticias y me dijo, ¿te gustaría hacer lo mismo que haces en Facebook? Pero que te paguemos. Y le dije, esta es la mía, por supuesto. Claro que sí. Ahí está, claro. Y la verdad es que la mayoría de los trabajos que fui consiguiendo creo que los conseguí a través de las redes sociales. Para mí son fundamentales por dos motivos. Una, porque es una forma. Si vos no estás inserto en el medio... Hay muchos chicos que recién empiezan y me dicen, ¿cómo empiezo? Llevo un currículum, ¿qué hago? No, las redes sociales son gratis. Entonces, usarlas para mostrar lo que sabés hacer. Es gratis. Podés mostrarte de manera gratuita. Y el segundo objetivo no me acuerdo. Pero bueno, para mí son fundamentales. Es una excelente herramienta, una herramienta fundamental hoy en día para impulsarse, ¿no? Como decías vos recién. Y es un excelente mensaje el que estás dando porque hay gente, como decías vos, que se recibe periodista o que quiere empezar en el mundo de las redes sociales y no sabe cómo hacerlo. Y lo primero es dar el primer paso, ¿no? Como decías vos. Yo tengo una filosofía de vida. Que lo primero, o sea, vos no tenés que exigirle al mundo que te contrate. No tenés que exigirle al mundo que vea lo que vos sos, lo maravilloso que vos sos y deposite fe en vos antes de que vos demostres lo que sabés hacer. Vos tenés que dar primero. Y eso sí significa trabajar gratis. Para las redes sociales yo, pero años informé gratis. Pero, bueno, es lo que estamos invirtiendo. Hay otros que durante mucho tiempo no ganan plata porque están estudiando en la universidad. Pero yo soy de la idea de que para que te contraten, para que te vean, para que te valoren, vos tenés que mostrar antes qué es lo que podés hacer. No me gusta la queja que dicen eh, nadie te paga, nadie te da trabajo. No, no, no. Mostrá por qué te tendrían que dar trabajo y las redes sociales son buenísimas para eso. Qué buen mensaje, Mari. Aparte, estamos hablando de una persona que actualmente está en diferentes medios, ¿eh? O sea que creo que sos una de las pocas personas que conozco que puede darse el lujo de decir yo trabajo en todos lados casi. Trabajas en Radio Nacional, vamos a decirlo. Sí. También en lo que es América, Canal 5, también con sus salidas también al aire, en Canal 10, en Los Primeros también. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se articula todo este trabajo? Teniendo en cuenta de que vos haces policiales y mostrás tal vez lo que muchos callan muchas veces. Ah, es difícil. Es difícil, no es fácil. Pero es muy gratificante. Porque yo les voy a contar que en policía o sea, política antes, periodismo político. Pero en policiales yo encontré mucho amor. Muchísimo amor. Es lo que vos encontrás en policiales porque conocés a la mamá de una víctima, conocés a las familias, empezás a formar parte de ellos, te quieren, cuando te pasa algo malo agarran la moto y se van donde vos estás a darte una mano. Entonces, es eso. Vos encontrás amor básicamente. Y en política, ¿no? En política encontrás todo el tiempo mentira. Todo. El político sabe que te están mintiendo. Vos sabés que él te está mintiendo. Él sabe que vos sabés. Vos sabés que él sabe que vos sabés. Y es así política. En cambio, en policiales encontrás eso. Encontrás muchísimas. Encontrás tardes de mate. Encontrás... Qué lindo, ¿no? Fundamental. Hermoso. Trabajar en un ambiente así, que decías básicamente amor, pero al fin y al cabo es hermoso trabajar en un ambiente que se pueda confiar y ser querido por tu compañero de trabajo, ¿no? Como decías. Sí, 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 sí. Pero aparte mucha convivencia. O sea, yo sé de la idea que para hacer casos policiales nunca los podés mostrar separados del entorno. Nunca podés hablar de una muerte, por ejemplo, si no decís en qué barrio fue, en el contexto de qué familia fue, por qué esa vida era importante, quién fue esa persona en vida. Y para hacer eso tenés que entrar en una realidad que es una casa, una familia ajena, y te tenés que hacer amigo. Te tenés que hacer amigo. Entonces andás por la vida llena de amigos. ¿Y por qué decidiste hacer ese cambio, digamos, o sea, de la política a lo que es policiales en sí? Que obviamente muchas veces está ligado, lógico. Sí, sí, está muy ligado. Obviamente. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Consideraste que ese era el rubro en el que te sentías como más partícipe o que podías modificar algo o ayudar en algo? Sí, ese es uno de los motivos. Vos en policiales podés modificar algo. Podés conseguir una preventiva, una elevación a juicio. Son pequeñas cosas, pero para esas familias son un mundo. En política no conseguís nada. En política vos podés revelar escándalos como las valijas de la legislatura, por ejemplo, o un juez de la Corte Suprema de Justicia que influye en causas penales y no cambia nada en absoluto. Me encanta. Eso es lo que necesitamos hoy en día en este país. Gente que se atreva a decir la verdad, gente que tenga ganas de ir con la verdad como ella, como está contando acá, me parece fundamental. Me parece fundamental. Es una persona como luchadora, como trabajadora, pero te han pasado cosas feas, pero el amor de la gente es impresionante. Es una cosa que yo nunca en la vida me lo hubiera imaginado. Te has sorprendido, me dijiste. No, sí, 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 a mí me sorprende muchísimo. Yo nunca me hubiera imaginado, porque de última no estoy haciendo más que mi trabajo. A mí me asaltaron dos veces la semana pasada y de verdad lo que a mí me mantiene en pie es eso. O sea, más allá de mi familia, de ustedes, mis amigos, la gente que no conoces, no lo puedo creer, no me entra todavía en la cabeza, me explota el corazón. Es una cosa re loca. Inclusive a ella se debía llamar la influencer, ¿no? Porque influencia en muchas vidas, en muchas personas. Influenciar, qué importancia es la palabra de influenciar en el otro, para bien, para ayudar, para hacer que, como vos decís, esas personas que no tienen voz ni voto porque no se las escucha, le puedas dar esa mano. Y la verdad que se siente los medios, se siente el amor que vos das. Voy a nombrar un hecho que me pasó justamente el año pasado. Todos saben lo que me pasó con el incendio. Mariana fue la primera persona que estuvo a la par mía batallando. Y ese es el amor que yo te dije que vos das, que muchas veces no te das cuenta, pero lo estás dando y lo vas a recibir 50 veces más. Porque un corazón sincero se ama. Y te felicitamos por eso como equipo. La verdad que es muy lindo tenerte acá. Y seguir charlando de todo. Y obviamente, nos encantaría estar dos horas hablando, Mariana. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algo que me quería saber, si sos cholula o no sos cholula. Si sos cholula y de quién, a quién admirás, a quién seguís. No vamos a hablar del mundo de la política porque no creo, pero vamos a ver, ¿de quién sos cholula? ¿De quién soy cholula acá a nivel Tucumán? A nivel Tucumán, nacional e internacional, podría decir. ¿A quién admirás? Sí, a nivel internacional me gusta, me gusta mucho, son músicos viejos. Pink Floyd, Bruce Spring, a nivel nacional me gusta, no, tengo los gustos así re de vieja. Me gusta, soy re cholula de Enrique Piñeiro. Que es aviador, médico, actor, documentalista, me muero, estoy tremendamente enamorada. Dios mío, que no lo vea nunca porque me muero. Nos está mirando seguramente. Le mandamos un beso. Le hice un par de entrevistas, pero él no sabe que yo estoy enamorada de él. Ahora se va a enterar. Imagino cómo te temblaban las patitas cuando tenía que hacerle la entrevista. A nivel Tucumán, esto es buenísimo. A nivel Tucumán, soy cholula. De Carolina Glasberg, porque me muero, me mato viendo sus historias. De Jorgelina Antonella Salazar González, porque no puedo creer la imagen que tiene. Me muero, la veo con envidia de las buenas y ella sabe que la quiero. No, me mata la piba, me encanta la piba que hace de su cuerpo y de la fotografía obras verdaderas de arte. Creo que es la nueva generación que se viene a decir, esta soy yo, este es mi cuerpo y me tenés que respetar. Y amo que haga... Un beso para Jorg, ¿eh? Un beso, un beso grande. Amo que haga también deportes, que sea fanática de Boca, qué sé yo. Esos son, sí, Karol Glasberg, que me encantan las historias de Martina, de la hija. ¿Qué más? De Canal 10, de Flor de Canal 10 también, porque es tan bonita, es tan hermosa, Flor Aramayo. Sí, Flor, una gran amiga también. Sí, a eso yo los choluleo. Bien, ¿qué objetivos? Vamos ya cerrando esta nota, porque tenemos, como te dije, poco tiempo, por ahí tenemos solo una hora. Pero me gustaría saber qué objetivos tenés en mente pasando esta pandemia. ¿Cómo te ves? ¿A dónde te gustaría incursionar? ¿O qué es eso que te falta decir, quiero hacer esto? Me gustaría trabajar menos y tener más tiempo para mi vida. Y poder ir al gimnasio o salir a correr. Entonces me gustaría tener un nivel económico para trabajar menos y poder mantenerme bien. Qué importante, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Me gustaría comprarme un auto. Un auto, sí. Sí. Pero para salir a trabajar, ¿no? Sí, pero ya viste que ni se puede andar en la calle. Ni en auto ni caminando, nada. Y que mi familia siga bien toda la vida. Siempre, siempre. Volver a verlo. Eso, eso es lo que más extraño. Los asados, las tardes mate. Que mi familia esté ahí cuando pase la pandemia intacta y hermosa y maravillosa como está. Bueno. Qué lindo. Qué linda palabra que tiene. La verdad que ha sido una charla muy amena. Vamos a tenerte en algún otro momento de Cholulo, ¿eh? Que no se corte. En algún momento vamos a pegar el saltito y vamos a poder contratar a Mariana que venga a hacer un poco de periodismo no político. No, te voy a bajonear el programa, hermano. No te lo recomiendo. Para nada, para nada. Vamos a hacer algo, seguro. De salir de lo que siempre se hace. Mariana, un fuerte aplauso para ella, ¿eh? Un aplauso. ¿En dónde te podemos seguir antes de irnos? ¿En dónde? En Twitter. En Twitter. Arroba Mariana R31. ¿En Facebook y en Instagram? Sí, sí, pero no uso mucho. No, Instagram no, no uso directamente. Salvo para ver las historias de Caro Glasberg. Bien. Te juro por Dios. Te juro. Beso. Caro, te amo. Sos divina. Bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias. Nos vamos. No, 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 antes de irnos. Te presento, estás buscando una buena terapeuta. Yo te recomiendo María José Romano Luna. María José Romano Luna, psicóloga clínica. Es en San Miguel de Tucumano. Yerba buena atención a niños, adolescentes y adultos. Comunicate al 3816443990. Ya sabes, sesiones presenciales u online. Un pequeño corte. Ya se viene el trago. Aparte del trago, el deporte. En el mundo de Chololos TV. No te muevas. Evitar las picaduras de mosquitos es fundamental para prevenir el dengue. Usá repelente cada tres horas y coloca telas mosquiteras en ventanas y cunas. Y recordá, mantener puertas y ventanas cerradas al amanecer y al atardecer. Sin mosquito no hay dengue. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Provincia Multimarcas. Sistema único de financiación en Tucumán. Empresa 100% Tucumana Líder en Ventas. Visitanos en Salta 126, piso 13, oficina E. O llamanos al 3816-76-3070. Recibimos tu usado o plan de ahorros. Elegí Provincia Multimarcas. La pandemia del COVID-19 nos obliga a vivir con nuevas costumbres. El barbijo es una de ellas. El tapabocas distorsiona la voz y no permite leer los labios. Es por eso que pedimos una ley para que todos los, las, les que atienden al público, puse tapabocas transparentes. Para que aquellas personas con dificultades auditivas puedan desarrollar sus actividades sin inconveniente. El uso obligatorio del tapabocas no sea una barrera más. Aprendamos a convivir. Pecor, pecor, peor, 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 peor. Y arranca todo ritmo. El bloque del sabor Escuché ese temita Creo que está especialmente para Para Peter, sí, para recibirlo con toda la energía Como él sabe entrar, ¿no? Me lo acabo de espobiliar Con nosotros, Peter Midor Sí, sí, qué bien, qué bien ahí Con esa energía me gusta Vamos, chicos, dale, va un poquito El bloque del sabor El viércoles de toda la semana Nosotros acá venimos a romper todo Directamente, ya está Se tenía que decir y se dijo, listo, venimos a romper Todo, les comento Un poco que vamos a hacer una caipi Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer una caipirísima Ni caipiriña ni caipirosca ¿Sí? ¿Qué diferencia Tiene esto La caipirísima con la caipiriña y con la caipirosca? La caipiriña Es, bueno Estamos en como la misma familia El mismo método de preparación La diferencia que hay entre una y otra es que la caipiriña Se prepara con cachaza La caipirosca se prepara con vodka Y en este caso la caipirísima se prepara con ron ¿Bien? Hoy vamos a hacer una caipirísima de coco ¿Bien? Pero, ¿cómo hice esto? ¿Sí? Es verdad No sé si quieren que se los cuente un poquito acá O lo vemos acá en pantalla Rapidito El ron de coco ¿Cómo se hace el ron de coco? Utilice el ron de coco Que es un producto que se lo vende Es fácil de conseguirlo Pero yo en este caso no lo compré Sino que hice una infusión ¿Bien? Como ya la semana pasada le había traído un almíbar de coco Tenía los instrumentos de mi casa Como para ponerme a jugar un poco con eso Y dejé el coco infusionado O sea, junto con el ron Lo dejé por lo menos una semana Donde el ron tomó todos los que son los sabores Y los aromas del coco Después eso se filtra Y ya tenés un ron infusionado con coco ¿Sí? O lo podés comprar Como si era Yo en este caso opté por esto Primero porque La verdad que tenía curiosidad de ver cómo quedaba Claro Y también una manera más de enseñarle a la gente Cómo puede adaptarse con las cosas que tengan en casa Y poniendo una balanza ¿Lo compro o lo hago? Y me gustó mucho el que hice yo, amigo Me gustó mucho Sí, la verdad que sí Está muy rico Entonces lo aconsejamos re poco tiempo Una semana Sí, sí O sea, es que tengan un poco de ron en casa Pónganlo en coco ¿Sí? Una buena cantidad, ¿eh? No, no Es baratito el coco Sí, meter un cuar de cucharada Claro Muy bien O sea, si ya saben que lo van a hacer El próximo fin de semana Lo dejan una semana antes Al coco Sí, pero no es necesario también que esté una semana, ¿no? Con Yo creo que dos días Ya te toma los sabores Yo porque, bueno La semana pasada es que Vine acá Claro Y ahí ya lo había dejado preparado Entonces hoy lo saqué Pero bueno Les paso a comentar Entonces vamos a arrancar en una coctelera Vamos a hacer Como les decía Una caipirísima de coco Pero también Le vamos a poner un toque de naranja ¿Bien? En este caso Vamos a arrancar en una coctelera Con azúcar ¿Sí? Vamos a ir con cinco cucharaditas de azúcar Este Y bueno Con este azúcar ya en la coctelera Vamos a agregar naranja ¿Bien? Yo en este caso Trato de usar una naranja Que no sea tan dulce Porque ya tengo la base Dulce del azúcar Sino que estoy buscando un poco más Un sabor un poco más ácido ¿Bien? Claro Porque si partimos de la skype Sale con limón Exactamente Con lima Con limón Porque tiene que tener Todo lo que es Claro La acidez Característica del cóctel ¿Bien? Pero bueno Yo acá como uso esta naranja Le voy a poner también Media oncita de jugo de limón Para levantar un poquito Eso Así que bueno Vamos a arrancar también Machacando Bien Vamos a machacar acá En la coctelera Para sacar todo lo que son Los juguitos y los aceites De la naranja Y se vaya mezclando bien Con el azúcar Y se vaya quedando Un menjún Que es espléndido Ese menjún Que amigo La verdad que Te dan ganas de Meterle un traguito Pero no Todavía no Todavía Todavía no Bueno Con esto ya Con esta maceración Ya lista Cuando la naranja Largó todos sus jugos Todos sus aromas Todos sus aceites Vamos a ir con este ron de coco ¿Bien? Bien En este ron de coco Yo le voy a poner Solamente dos onzas ¿Si? Le pongo dos onzas De ron de coco Y le voy a agregar Una onza De ron común ¿Bien? ¿Por qué no le agrego Tres onzas de ron de coco? Porque Es muy invasivo También el coco O sea Quiero que se sienta Pero que no tape Los otros sabores ¿Bien? Un poco más Para levantarlo al trago Pero Que el O sea que el coco Sea protagonista Pero que no se lleve Todos los aplausos Porque si no No sentimos la naranja tampoco ¿Bien? Para equilibrarlo un poco ¿Cómo? Para equilibrarlo un poco El equilibrio Es la base de todo Me encantó Toma Toma bate Bien Le ponemos muchísimo hielo Como siempre Siempre recomiendo mucho hielo A las cocteleras Arrancamos con un batido Un batido intenso Un batido del sabor Donde bueno Donde bueno Con este batido Cuando ya la coctelera Está totalmente empañada Nos indica que un trago Que ya está Que está listo Y bueno Vamos a arrancar Vamos a servirlo Yo en este caso Utilicé un vasito De trago Dubai Popularmente El vaso huevo Sí El huevito El huevito Que se presta mucho Para los chistes Pero no No hay que ser tan básico Por favor Así que bueno Yo no tiene ningún chiste Pero lo decís Detrás de cámara Ya me da miedo Cuando Ya está Ya está Estamos grandes Ya para ese chiste En ese terreno No me voy a hacer cargo De eso Yo dije vulgarmente Lo llaman así Bien Bueno Los servimos en este vasito Y vamos a decorar Con una rodajita de naranja Y bueno Donde acá tenemos Un trago bastante Refrescante Para poder pasar Todos estos días de calor Que la verdad Que vienen Insoportable amigo Me vendría bien En este preciso momento Que está haciendo Un calorcito En el estudio Se lo podrías pasar A Luigi El trago por favor Vamos a hacer Una prueba de calidad En vivo Aquí en Cholulos Luigi Que es Como él dijo Él hace el control De calidad Insito Que queda de 10 El sorbete Ecológico Increíble A ver Para Yo soy 100% sincero Y objetivo Con esto Peter lo sabe ¿Por qué me lo devuelve? Porque pensé Que era solamente una prueba No, no, no Yo se lo regalaba Pero bueno Si usted me desprecia De esa manera Perdón Se siente el coco Perfectamente Y no es muy alcohólico No se siente mucho El alcohol Así que sí Muy rico Peter La verdad Muy bien Muy bien Peter Tenemos que agradecer a alguien Como siempre amigo A los chicos A los chicos de Tonic Bebidas Que la verdad Siempre Todos los fines de semana Portándose excelente conmigo Mandándome Diciendo Peter ¿Qué necesitas? ¿Qué tragos a hacer? Y le digo Che Mándame esto Esto Y listo Al toque Llegan a mi casa Me mandan todo Siempre me están Me están mandando Las promos de birra Los vinitos que tienen La verdad que espectacular Así que le digo a la gente Que se lleguen A Tonic Bebidas Que es Avenida Mate En unos 2.800 Con estacionamiento privado Y bueno Y lo siguen en sus redes Donde le mandan un mensajito ¿Sí? Ahí A Instagram Arroba Tonic Bebidas Le consultan La zona de cobertura Para algún delivery ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno Como a vos A nosotros nos gusta tomar en casa ¿Sí? Sí Y bueno Como a vos te gusta cerrar el bloque Recordamos las redes Sí, amigos ZWT En mi Instagram Los espero ahí A todos Los espero en mi Instagram Que es Arroba Luciano Zavatar Como siempre digo ZB corta doble T Donde vamos a estar haciendo Alito Algunos videitos Algo vamos a ir haciendo Con contenido Y bueno Espero siempre los comentarios Para ver que tragos hacemos La semana que viene Bien Muchas gracias Querido Peter Pero Ahora Antes de pasar al deporte ¿A quién tenemos que agradecer? Nos vamos a agradecer A Marcelo Rodríguez Peluquería Como siempre Por dejarnos impecable Para cada programa De los miércoles Lo encontrás en Valcarce 481 Muy bien Muchas gracias Marcelo Rodríguez Peluquería Y bueno Ahora pasamos A la parte del deporte De la mano de Apretó Deportivo Para ir cerrando el bloquecito Muchas gracias A Luca de Lisi Vamos con este informe Muchas gracias chicos Por el pase Aquí estamos Apretó Deportivo Se adueña de la pantalla De Cholulos TV Nuevamente Y le traemos Nuestro resumen Con todo lo que ocurrió En esta semana deportiva Un nuevo deporte Se suma a nuestro compacto Porque el tenis Volvió a Tucumán Oficializado de la mano De la Asociación Tucumana de Tenis El torneo de la primera categoría Se disputó Desde el viernes Hasta el domingo Con modalidad De dobles Singles Y dobles mixtos La competencia Va a finalizar Este próximo fin de semana Con la fase final Donde se entregarán 10.000 pesos en premio En el básquet Volvió la Liga Nacional Y nosotros te contamos Todos los oriundos De nuestra provincia Que están presentes En la máxima categoría Del básquet nacional Iván Gramajo Con Kimse De Santiago del Estero Tomás Allende En hispanoamericano Pablo Osores En ferro Sebastián Orresta En gimnasia De Comodoro Rivadavia Eduardo Gamboa En la unión de Formosa Lucas Ortiz En olímpico de la banda Carlos Romano Como entrenador De Peñador de Mar del Plata Y Lucas Victoriano También de té De regatas Junto con Leandro Bildosa Igual del conjunto remero Son los representantes Tucumanos Que están en la elite De la vuelta a la competencia En el lado de los caballos Luego de la suspensión El 24 de septiembre Del Batalle de Tucumán El evento Ya tiene fecha confirmada Porque el 10 de diciembre Se correrá En el hipódromo De nuestra provincia Jockeys Internacionales Nacionales Y provinciales Estarán presentes En el Gran Premio Batalle de Tucumán Que tendrá Su modalidad de prueba Los jueves 19 y 26 de noviembre La carrera Será transmitida A través De la página oficial De YouTube Del Hipódromo Y se podrá apostar A través de una aplicación Ya creada En el fútbol Vamos a hablar De los dos grandes De nuestra provincia Porque Atlético Al parecer No sufrió El golpe De la Copa Sudamericana Donde quedó afuera Contra Independiente Y este domingo Le ganó 2 a 1 De visitante A Arsenal Goles De Gabriel Rizzo Patrón Y Lucas Melano Para el triunfo Del decano Que es líder De la zona 1 Tras el partido Habló Rizzo Patrón El equipo hizo Un partido tremendo Cancha difícil Pero bueno Por suerte Lo pudimos ganar Lástima haber quedado Afuera de la Copa Pero bueno Hay que seguir En este torneo La verdad Que hay que seguir Fuerte camino Y estamos muy bien Y muy contentos Y bueno Ahora tenemos Otra final El viernes Ojalá que Que nos vaya muy bien Y vamos a prepararse Por el lado De San Martín El ciruja sigue Los entrenamientos De cara A lo que será La vuelta De la Primera Nacional Estipulada Para el 21 de noviembre Y aunque no tiene Un formato oficial definido El santo Va a disputar Partidos amistosos Contra Sarmiento De resistencia Este sábado En la Ciudadela En cuanto al mercado De pases Los dirigidos por Fabio Orsi Y Sergio Gómez Están en la búsqueda De un marcador central En cual Llegaría esta semana Nuestra provincia Como siempre Y como todas las semanas Te traemos Todo lo que ocurrió Con estos tucumanos Por el mundo Luego de esta genialidad Joaquín Correa Asistió a Felipe Caicedo En lo que fue La igualdad 1-1 De Lazio Y Juventus Roberto Pereira Estuvo como titular En el empate En cero Entre Udinese Y Sassuolo Exequil Palacios Permaneció En el banco De suplentes En la victoria 4-3 Del Valle Leverkusen Ante el Borussia Monchengladbach Matías Craniviter Se consagró Campeón De la Copa México Con su Monterrey Tras derrotar A Tijuana En la selección Nacional Cinco tucumanos Se vestirán Del biceleste Porque Solana Pereira Y Rocío Correa Lo harán Con la selección Femenina En los amistosos Frente a Brasil El próximo 27 de noviembre Y 1 de diciembre Mientras que por otro lado Correa Palacios Y Pereira Están dentro de los convocados Por Lionel Escaloni Para la segunda fecha De las eliminatorias Sudamericanas Rumbo a Qatar 2022 En los Pumas Nicolás Sánchez Matías Orlando Tomás Albornoz Domingo Miotti Ramiro Moyano Santiago Carreras Y José Luis González Fueron partícipes De la victoria Del combinado Nacional 57 a 24 Ante Australia 15 En lo que fue Un duelo preparatorio Para el debut Ante los All Blacks El próximo sábado A las 3.10 De la madrugada En lo que será El primer partido Del Tres Naciones Le mandamos un saludo A Franco Chavarría Quien provee Con la mejor ropa Al equipo de Apreto Deportivo Si querés Prendas de calidad Y a un precio accesible Comunicate al número En pantalla Donde te asesorarán De la mejor manera Para estar siempre informado Suscribite a nuestro canal De YouTube Seguinos en nuestras redes Y no te olvides De leernos En www.apretodeportivo.com Apreto Deportivo De Tucumanos Para Tucumanos Provincia Multimarcas Sistema único De financiación En Tucumán Empresa 100% Tucumana Líder En ventas Visitanos En Salta 126 Piso 13 Oficina E O llamanos Al 3816 76 3070 Recibimos Tu usado O plan de ahorros Elegí Provincia Multimarcas Te invito Que pensemos Por un segundo En los médicos Y trabajadoras De la salud Porque ellos Van a ser Lo que van a cuidar De nuestros familiares Si se contagian Ellos están Cansados Y tienen mucho miedo De contagiar a su familia Por eso nos necesitan Porque si nosotros Suspendemos Las reuniones familiares Y sociales Ellos van a poder Hacer mucho mejor Por su trabajo Nuestra decisión Afecta a todos Por fin Pude cambiar El autito viejo Que tenía Por el que quería Y de la forma Más fácil y rápida Fui a prendarios.com Y me dieron El mejor préstamo En cómodas cuotas Y en pesos Hacé como yo Vos también podés Tener el auto Que querés Y con la cuota Que podés Sacalo ahora Frendarios.com San Martín 666 Quinto piso Tusanos Cero muy Y se nos va terminando Este programa de lujo Pero como les dijimos Está cargadísimo De invitados Y en esta ocasión Tenemos a un actorazo De la provincia De Tucumán Estamos hablando Del señor Matías Vega Gestor cultural También Fuerte los aplausos Hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien Bien Todo bien Con mucho calor Pero a pleno Bien Y poniéndole Toda la gara Al mundo Toda la onda Y si No queda otra Matías Gestor cultural Actor ¿Cómo empezó Esta carrera? Yo empecé A actuar A los 12 años Más o menos En el colegio Hice ahí En la secundaria En el gimnasium Ponele que hice teatro Hasta los 17 18 De ahí me recibí Entré a la facultad Y En realidad Entré a la facultad De teatro Al mismo tiempo Que entré Al Instituto Gastronómico Argentino A Liga Entonces hice La carrera De cocinero Paralela A la de actor Eso es verdad Yo le conocí El otro lado De él Que es Cocinero Ah ya se conocían Ustedes Yo lo conozco Como pibe Como pibe Si así me dicen Desde el colegio Desde que era un pibe Y viste que yo A veces Bromeo con que Peter es de todo Este es más Que de todo Barman DJ Ah tiene y todo Todo Yo creo que Lo único que no sabes Es cortar el pelo A los perros No eso todavía no Todavía no Está en mente Está en mente En algún momento Después licencio Casi todo Más o menos En realidad Me ha pasado De que Como que fui haciendo Lo que me iba gustando Lo que podía hacer También al mismo tiempo Por eso Soy actor También soy músico Toco la batería También desde el colegio Eso también Recordando las redes sociales Tienen muy lindas partes Con la batería Sí Bueno En Instagram Es la única red Que estoy usando Por ahora Me pueden encontrar Como Pedro Matías En realidad Ahí publico Cuando actúo Cuando toco También este año Empecé a ser DJ También soy chef También soy Presidente de una fundación Que se llama Música para las escuelas Eso también En realidad Absolutamente Todo lo que hago En mi vida Se ha modificado Para poder ser presidente De esta fundación En realidad Para poder crear Esta fundación Pero pará No es menor El tema de música Para la escuela Ganó los Mercedes Sosa Como mejor festival Sí, sí Este año hemos ganado Mercedes Sosa Buenísimo Sí, sí Ha sido un hermoso Reconocimiento Igual había Otros festivales También son zarpados Solo que bueno Por suerte nos eligieron A nosotros como festival Que empezó hace Como 6, 7 años Y bueno Básicamente eso A lo que me dedico No es de lo que vivo Porque no cobro un peso Es todo un trabajo A Don Oren Pero sí es a lo que Me dedico Lo que me lleva Absolutamente todo Por lo menos El 70% de mis energías Claro No, bueno Vos te has tenido Que readaptar A toda esta situación De la pandemia Ahora de vuelta Estaba con el tema De DJ Decirle sin drama ¿Dónde estás tocando? Y ahora en realidad Estoy a donde Me están llamando Estoy haciendo electrónica Más que nada Un deep house Que es como para Un bar Como para vos Estar sentado Escuchando música copada Sí ¿En qué bares? ¿En qué bares te conto? Y me han llamado Por ejemplo El otro día He tocado en Máncora He tocado en Santo Dicepolo también Pero bueno También Next A donde A donde me llamen voy Haciendo hincapié En lo que estabas contando Recién también ¿Qué es Música para las Escuelas? Música para las Escuelas Es un festival Que Genera Genera espacios Para artistas O sea Te da los espacios Para que vos te puedas Presentar como músico Como actor Como bailarín Es un festival Multidisciplinario Donde justamente Tenés bandas De folclore De rock De cumbia De jazz La idea Principal del festival Es que Sea Sea como Un No sé Algo en general Un menjunje De artistas tucumanos Claro Por ejemplo Una vuelta Tocó Lucho Hoyos Y después tocaba La Senegal Que hace Hardcore Por ejemplo ¿Entendés? Y después de eso Te tocaba Una murga O sea Era como cosas así Unas tras otras Muy abarcativo Un populín De muchas cosas Que el año pasado Se abrió Un espacio aparte Con DJs de electrónica O sea Sí, sí me acuerdo He visto imágenes Historia Impresionante La verdad que bueno Te felicitamos Por eso Muchas gracias Me gustaría saber Antes que Concluyamos con la nota Porque no tenemos Mucho tiempo Saber ¿Qué es lo que depara En tu vida actoral? ¿Tenés pensado Hacer algo? Sí, ah perdón Volviendo básicamente A lo del música Para la escuela Como para cerrar De qué era Todo lo que juntamos La plata que juntamos De ahí Usamos para comprar Instrumentos musicales Para la escuela Para la escuela Eso es música Para las escuelas ¿Cómo se comunican Con vos en ese aspecto Para el que quiera? Música Para las escuelas En Instagram Si quieren donar Un instrumento Si quieren acercarse Y formar parte De la fundación Música para las escuelas En Instagram Perfecto Muy bien Muy importante eso Recalcar el fin De este festival Sí, sí, sí Y en cuanto A lo que te preguntaba De lo actoral Y de lo actoral Nada El teatro En realidad el arte Siempre ha sido El último eslabón Sí En Tucumán También pasa En Tucumán Justamente No solamente Por las cuestiones políticas Sino también Por una cuestión Que pasa en la sociedad Sí Que el tucumano No consume al tucumano Hasta que no lo consume En Buenos Aires Exactamente Entonces por ahí Es muy difícil No sé Te tomo como ejemplo Miguel Martín Sí Mucha gente dice Ah, la ha pegado La ha pegado La ha pegado Después de remarla Muchísimos años Sí Es un copado Grosso Y la ha pegado Porque estábamos Laburando en Buenos Aires Porque la gente lo conoce En realidad Un artista zarpado Que la viene remando Hace un montón Sí Y la verdad Y estaba Estaba demostrado En su carrera Cuando fue una vez Sin codificar Por así decirlo Sí, también, claro Y hacía chistes De los tucumanos Y no la agarraban Muy bien allá Pero lo han visto allá Y lo han agarrado acá Sí, sí Una cosa Y así se diversificó Por todo lo que es la Argentina Sin ir más lejos Con el Solito mi alma Es una gran obra Es más Es algo pendiente Que tengo yo Es algo pendiente Y a ver Esa la quería hacer Bueno, Solito mi alma Es un unipersonal Que escribí yo Que es una obra Que actúo yo también Que es Estoy yo en la escena Haciendo cuatro personajes distintos Y es trabajado Desde el clown Pero desde una comedia corporal Como le digo yo Yo no hablo En ningún momento de la obra Es todo trabajado con la música Y con los gestos Increíble Y el año pasado Fue muy hermoso Se tenía una hermosa temporada Y este año Solamente iba a ser una sola función Rosita Ávila Y bueno Ya te voy a avisar por la pandemia Y está pasando eso Con mucha gente del teatro Está adaptándose A lo que puede Claro Trabajar por streaming No es teatro También eso pasa mucho Sigue siendo actuación Pero no es lo mismo No, no Aparte la presencia Los aplausos Bueno Lamentablemente Nos tenemos que despedir Matías Recordemos por último Las redes sociales Y de quién sos Cholulo Primero de quién sos Cholulo Y después de las redes Soy Cholulo De DJ Peter Midor Ah, bien ahí Fuerte los aplausos No, que es lo Peter querido Y bueno Y en Instagram Me pueden buscar Como Pedro Matías O Matías Con Z Matías B Corta E O si no Bueno El Instagram De la fundación Que es Música para las escuelas Muchísimas gracias Esperemos Esperemos tenerlos más adelante Y con solito Mi alma Virtualmente Ojalá Ojalá que sí Sí, sí Bueno, muchísimas gracias Matías A ustedes por la invitación Y usted está muy fachero Huito Sí, muchas gracias A René Indumentaria Masculina Muchas gracias a René Indumentaria Masculina Por dejarnos impecables Un nuevo programa Si querés armarte Un buen outfit Personalizado para vos Llegate por Salta 285 Donde vas a conseguir Las mejores prendas Y de muy buena calidad Muchas gracias a Armando Por el outfit Que nos preparó para hoy No, mira También Como por arte magia Apareció Luigi Aparecí, aparecí Volví Sí Bueno Chicos, muchísimas gracias Yo también le quiero agradecer Como siempre a ella Que nos deja bien bonitos Con el maquillaje Siempre cuidando las medidas De prevención necesarias Estamos hablando de Lu H Guiomajo Makeup Siempre ella Con la mejor dedicación Y nos deja Sin nada Sin una ruga Sin las patas de gallo Como dicen No las tenemos gracias a ella Porque hace magia Con nuestros rostros Como puede ver en pantalla Y también la buscás en las redes Ahí tiene maquillaje artístico Como también Lo que viste La semana anterior Chicos Nos vamos Ha sido un placer Un placer estar aquí Como siempre En Chorulos TV Como cada miércoles Te prometemos La semana que viene A las 23 horas Tener muchísimo más contenidos Los dejamos con buena música Los dejamos con Demo de Demo de Music Y como siempre Que te la cuenten Como quieran Chau 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 But it wasn't because I didn't know enough Well, I just knew too much Maybe I'm crazy Maybe I'm crazy Maybe I'm crazy My hero's at the high To live the life I wanna live And I'll remember You're thinking I wanna be like them Well, you can't tell by the way I used my walk I'm a woman's man, no time to talk Music loud and women's warm I've been kicking around since I was born Now it's alright, it's okay You may look the other way We can try to understand The New York Times is a victim, man Well, now I get low And I get high And if I can't get either I really try Got the winds of heaven on my shoes I'm a dancing man And I just can't lose Now it's alright, it's okay You may look the other way We can try to understand The New York Times is a victim, man Whether you're a brother Whether you're a mother You're staying alive Staying alive Feel the city breaking And everybody shaking You're staying alive Staying alive Ha, 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 ha Staying alive Staying alive Ha, ha, ha Staying alive High High Oh, yeah Yeah . 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